¡Gracias! Tuve que empujar mucho, para después de que si se en recta poder contrarrestarlo, así que muy contento, un saludo grande a todos los argentinos, a mi familia y a todos los que nos vemos. Una victoria más que importante y que te exigione a Dios. Así es, muchas gracias Rocco, besos grandes.